Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video en este canal de Twitch Seguramente lo están viendo en el canal de Twitch o la repetición en mi canal de YouTube Que es arroba Demian Argento como todas nuestras redes sociales Ahora mismo vamos a empezar a jugar al Poppy Playtime Poppy Playtime, un juego que se puso de moda que me viene recomendando mi amigo Omar Miranda C hace un montón Para que juegue, el tema es que yo soy muy cagón, muy cagón, me da mucho miedo los juegos de terror Y por eso es que no los juego Hemos estado jugando a otros juegos también de terror así Pero no se me dicen que este es muy, muy fuerte Así que vamos a empezar con este juego Es la primera vez que lo estoy jugando Así que no sé qué onda Primero voy a configurar esto No me gusta cómo está la camarita esta Play, Chapter One You Game, ¿no? A ver qué onda esta No tiene buen gráfico parece No estoy sufrido No lo puedo creer, solo mira No sé, no sé, es el único que entendí Poppy Playtime Se me ríe a 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 ríe Y ya no sé qué te voy a hacer No puedo borrar, el momento me agacho Ah, el momento me agacho Ah, el momento me agacho Cuatro colores son Cómo no sé cuáles son los cuatro Ahora hay que inventar ¿Esto lo puedo agarrar? Estoy buscando una combinación de colores Pero no encuentro ¿Por qué parte? Ay, me asusté todo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un cubo? Ah, un pendedor Verde Amarillo Verde, rosa, amarillo y rojo A ver A ver si está así No sé, estoy buscando referencia de colores Verde Rosa Amarillo Y rojo Qué capo que soy Porque tenía flechitas el coso Playtime Es raro, ¿eh? ¿Cómo? Only fear small objects Do not fear... Ah, me acuerdo una vez Ah, mirá vos Uy, ya Ah, y se abrió ¿Qué es lo que hago? Jejejeje Me he tirado de puta Ah, mirá vos Opa Ay, no La concha de animal Ya me está dando miedo No quiero entrar acá Ahí me pide la manita roja Ahí me pide la manita azul Pues la concha de animal Agarró una llave Esa es la llave esta ¿Para qué mierda será? ¿Para qué mierda será? ¿De dónde meto la llave esa? Uy, qué parrilla ves esto Ay, la puta madre Ese ¿Por qué no puedo entrar? A ver acá Epa ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué es esto? Torch with... Wire... To power Guau ¿Qué hice? Di energía La hice un muy gran... Esa... A ver, al final se requiere algo, la verdad que la tengo atada. ¿Qué fue eso? Papi murió en la entrada esa. A lo que se viste ahí. Yo entro ahí. ¡Ah! La puta madre. Corre, corre, corre. Es el capítulo 1, yo ya agarré el brazo azul, pero no sé cómo agarrar el brazo rojo. Y me dejó de saltar, boludo, me dejó de saltar, no me salta. Boludo, yo imagino que tengo mis propios problemas, ahora me atiquilado. Ah, que estoy atrapado. ¿Por qué no salta? Ah, mirá esto. Ojo, que a lo mejor se puede boodear, amigo. Ojo, ojo. Aviso del channel pasó hoy que se me boodeó dos o tres veces y hay que reiniciarlo. Si vos ves que se trabó, se trabó. Hay que reiniciar. Pero la mano roja, si mal no recuerdo, tenés que estar adentro de una fábrica y buscar como cuatro cuadrados de colores, los acomodás y recién ahí te habita la mano roja. Tenés que encontrar como cuatro cuadraditos. Ah, me falta uno. Ahí está, gracias. Sí, sí, amigo. Justo, justo, recién había encontrado una puerta y pude... O sea, me sigue sin saltar, pero puedo seguir avanzando. ¿Y ahora? Ah, me lo de esta acá. Exacto. Wow. No. No, no. No. No no, no, no. No, no, no. No, no. No. No, no, no. 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 La prancha es tuya. No hay caso, la puta madre. La verdad es que me están volando en todo el juego, me están volando. La verdad es que no tiene gracia, no sé qué hacer. Epa, acá Mark me acaba de hostear 22 personas. Qué onda, a ver la gente está ahí, cómo está. Me dice Mark, escuchame, ayúdame, amigo. Primero nada, gracias por el write o el hosteo, como se dice. Y ahora, decime cómo mierda sigo acá. Ya conecté todos los cables, conecté todo, pero no sé cómo seguir, amigo. Estoy re perdido. Este de acá sí ya lo perdí. Arrancó, salió un perrito por acá, lo agarré, pero ya está. Hasta ahí llegué. Tenés que colocar el peluche y escanearlo en la puerta. Ah, pero a dónde me dicen todas esas cosas? Porque la verdad que hay unas videocintas, pero no... Ahí está. Ay, qué genial, qué genial, qué genial. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, gracias, Pinto, gracias. Sos un capo atómico. Bueno, ahora sí, sigamos con... La concha del pato. ¡Pero boludo! ¿Qué son, pelatudo? No, pero uno... Pero... Pero... No... No entiendo, no, no... Tenía que... ¿A dónde? ¿A dónde tenía que correr? Disculpame, pero ¿a dónde? ¿A dónde tenía que correr? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde tenía que correr? O sea, ¿podrían avisar a una puta madre que iba a pasar? Estaba re Re campante que puse el peluchito A la puta madre A ver, ¿a dónde tengo que correr? Díganme a dónde corro primero, yo no voy a entrar ahí Si no me dicen a dónde tengo que correr, no pienso entrar Otra vez lo mismo, ¿no? Por donde podías entrar recién, jaja Dale, con todo, amigo Bueno, pero no sé para... Escuchame, pero ¿para dónde voy? ¿Para dónde voy? La puerta chiquita se abre Cuando viene Happy ¿Cuándo viene Happy? Ah, no, cuando viene Poppy La puerta chiquita se abre cuando viene Poppy ¿Cuál es la puerta chiquita? ¿Esa o esa? Pero igual ahora no me voy a asustar porque ya me pasó O sea, dos veces no me asusto ahí Fue porque... Porque... Fue... Fue de improvisto Si no, no me asusto No soy tan cabrón Pero acá no me lo esperaba Vamos a... Esa de ahí Esa de ahí ¡Corre! ¡Corre! No... ¡No! ¡No! Bueno, se abrió la puerta chiquita, pero no pude escapar, chicos. ¿Me están jodiendo? Tienes que ir por donde hay letras rojas. Listo, amigo. Me quedo acá atrás. Qué hijo de puta que son. Seguí por tener letras rojas. ¿Qué letras rojas? ¡No! ¡Dice que don't! ¡No! Sí, el tema... Yo tengo historias de infartos en mi familia, así que no está bueno. Encima Pupi es muy feo, ludo. No, 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 no. No. Amigo. Me estás jodiendo. Estoy corriendo. Boludo, estoy corriendo. Estoy corriendo como un toro. pero no me alcanza me alcanza me alcanza aparte creo que si lo hago sin auriculares va a ser más fácil porque creo que parte del miedo que me da es la música que me acelera el corazón chicos no se vale porque ustedes me están diciendo que casi lo logro todo el tiempo y cada vez que me supero un poquito más aparece una nueva barrera la restita madre no es así que juego de mierda por dios cuando llegues al final con la mano baja la caja que está arriba si llegas al final me estás pidiendo que haga algo que no sé cómo lo voy a hacer la verdad que me mata, me mata, me mata este juego del orto, me siento mal, ahora mismo me estoy sintiendo mal o sea yo sé que no tiene gracia que si uno no juega pero sinceramente me siento mal de verdad me siento mal de verdad y quiero dejar de jugar porque estoy jugando hace un rato este juego de mierda y ahora me siento con palpitaciones y no tengo ganas de ir jugándolo o sea les pido mil disculpas yo sé que vos sos un copado que me mandaste a la gente acá para que me veas a jugar pero boludo me siento mal, me siento mal de verdad, no tengo ganas de jugarlo por... yo no lo puedo creer boludo, aparte, o sea, cómo puede ser que te juego de mierda así o sea, me, 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 no sé, me siento raro boludo, me siento raro avancé, avancé muchísimo, avancé muchísimo, avancé muchísimo te queda, te queda nada de nada me dice Mark sí ya sé que me queda, boludo, pero es un toquecito, estoy con ese toquecito hace un montón amigo lo hago, lo hago la última vez, una última vez lo hago, ¿entendés? pero, pero boludo, o sea, es, 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 es una tortura es una tortura, ven corre, 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 corre infeliz, corre chicos, quiero que sepan que dejé todo quiero que sepan que dejé todo dale, corre, mame, me ha roto, corre, corre, corre ¿a dónde? ¿a dónde están? ah y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora Dios 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 No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer, boludo. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Chicos, chicos. O sea, no me rendí porque me estaban viendo ustedes. O sea, sépanlo que no me rendí por ustedes. Porque tenía una gana y me dormí para dormir ni en pedo. Pero no sé, a tirarme por ahí porque te juro que no quería saber más nada. Estaba muy mal, boludo. Muy, muy mal. Me sentía mal. Y ahora, ¿ya gané el juego? ¿Terminó el juego ahora? No. ¿Por qué me dice que no entre, boludo? No me jodan. Me dice que no entre. Dice Run. Turn around. Date la vuelta. ¿Qué hago? ¿Qué caja? ¿Esta? No se abre. No se abre. Qué pena, no se abre. No, no quiero abrir la muñeca. No quiero abrir esa caja. Yo quiero abrir esta, ¿no? Esa. ¿La mano? Ah, ¿y lejos? Ay, la puta madre. Pepe. PEPE. Steinmica Ah, re tranquilo, re tranquilo, re tranquilo. Retranquilo, re tranquilo. No es poco feliz y emocionado, chicos. Ay, Dios. Igual tipo esta última parte fue retras Y yo pensé que iba a llorar Fue como ¿Vieron Doctor Strange? La última La última parte que decís Tipo cualquiera ¿Entendés? O sea Igual bien pero cualquiera Igual me encantó la película Fue una flipada total No sé si la vieron, ¿la vieron? Está buenísima, tienen que verla No queda otra, obvio voy a jugar el capítulo 2 Pero no sé si la voy a jugar Mañana, por ahí mañana no juego Seguramente el fin de El fin de semana que viene O el viernes, estén atentos Tienen que seguirme En el canal, siganme en el canal Y en las redes sociales para enterarse Hijo de puta mercenaria Pero sí, es que es muy seguro Por ejemplo ahora acá Son las 2 y cuarto de la mañana Y me estoy muriendo de noni Y mañana ya arranco el día a tope También de vuelta, durante la semana A veces se me hace complicadísimo Hasta tan tarde Porque trabajo durante el día Y se vienen días muy complicados Así que nada, eso Amigas, amigos Nos vemos en la próxima transmisión Arre Chau chau Cuídense, cuídense Un beso muy grande Gracias a todos por estar